Bueno, vamos a hablar del K-Pop, que es algo que va a aprender muchísimo en este año nuevo, definitivamente. ¿Cómo dice K-Pop todos, Chucky? Y es que NTC 127 tuvo mucha actividad en este 2021. Claro, porque los chicos empezaron el año con el estreno de su EP en japonés, Loveholic. Sin embargo, en septiembre finalmente lanzaron Sticker, su tercer álbum de estudio, en coreano. ¡Wow! El disco se anotó un par de récords por acumular 2.2 millones de pedidos anticipados y por vender 2.15 millones de copias en la semana de su lanzamiento. ¡Wow! Bueno, el disco también se coló a las listas de Billboard, permaneciendo en la posición número uno. Escuchen bien, uno de los álbumes más vendidos, quedando por encima de artistas como Lil Nas X. Finalmente, para reforzar el éxito del álbum, los idols lanzaron una versión reempaquetada del disco titulada Favorit. Con tres temas nuevos, que bueno, los fans estaban loquísimos.